¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, lo sabréis todo enseguida Así que empezamos, ¿vale? Y como sabéis, por si no os habéis visto los vídeos anteriores o lo que sea Os voy a hacer un mini resumen En el canal he traído dos vídeos anteriormente a este En el que os he comentado el tema del periódico Para el que no sepa lo que es el periódico El periódico básicamente es como un montaje Un vídeo que Supercell puso en Twitter En el que básicamente eran como 5 o 6 días En lo que cada día aparecía como un periódico de ese día Y ponía básicamente noticias de como una especie de ciudad En ella se podía ver por ejemplo que si un fondo de crow También se podía ver por ejemplo que si un cactus gigante había entrado a robar Y básicamente eran como novedades o cosas que estaban sucediendo en una ciudad paralela Tenéis el vídeo para verlo por aquí arriba Por si queréis verlo en profundidad Y pues el día de hoy, como ya dije ayer Cada 2x3 me doy cuenta de cosas que antes no había visto Y es que hoy he entrado a Reddit, ¿vale? Un foro para también comentar en dónde estás un poquito Y he visto algunas imágenes que me han dejado loco ¡Loco! Y he pensado hacer este vídeo porque ya hay cada filtración que flipáis Así que vamos a verla chicos Y aquí tenéis por ejemplo la imagen que se ha visto Y es que si nos fijamos, ¿vale? En el periódico del día que aparece este como que en la ciudad devastada ¿No? Que aparece como una especie de puente que entra al agua Y también se ve como que la ciudad está un poquito devastada Un poquito como, no sé, que el mar ha entrado en la ciudad Y está un poquito todo devastado Y se ve una figura bastante, bastante rara Como una especie de sombra, ¿no? Como una silueta Ahí al fondo un poquito difuminado, ¿no? Como un poquito desegradado Cada vez se ve un poquito más oscuro Y se ve como una especie de figura Una, no sé, es como un objeto Porque si os fijáis está a la altura de los edificios O sea, es realmente bastante, bastante alto Pero no es un cactus O sea, es como algo que tiene muchas, muchas cosas Y es como que muy rayante la forma que tiene Es una forma realmente irregular Ya que no tiene una forma, por ejemplo, circular No tiene una forma así, tirangular Es como una, no sé, es como algo muy raro Y si nos fijamos Han hecho una especie de edit Una especie de diseño Viendo como que Y eso puede ser como el cangrejo Levantando algo A ver Yo creo que esta imagen No tiene mucho que filtrar Porque literalmente Las patas del cangrejo son súper raras Está ahí un poquito hecho por encima Pero eso grande de ahí Que se ve negro Que se ve por ahí gris Ahí al fondo Tiene que tener algún tipo de explicación Yo creo que va a ser el cangrejo Pero bueno Veremos a ver Sabéis que hay un cangrejo En la ciudad esta Ya que pusieron una especie de imagen Como que en una playa Se ha encontrado un agujero De un cangrejo Tenéis por aquí la imagen del periódico Y pues se encontró Con una especie de cangrejo Una especie de De huellas de cangrejo En el que pues Mostraba que un cangrejo Había hecho un agujero colosal Y que básicamente Era un cangrejo enorme Y esto Por el tamaño que tiene Yo creo que va a ser el cangrejo Puesto a dos patas O lo que sea Creo que esto es la espalda Del cangrejo Ya que se pone a dos patas Y eso es el cangrejo Por la espalda En esta imagen chicos Como podéis ver Es la misma imagen Que ha visto Antes Vale La imagen de antes Pero con un poquito más de calidad Y con más zoom Vale Ahí nos podemos fijar Que a la derecha Aparece como una noria Y si os fijáis A la derecha Es como una especie de noria Hay como una especie de De noria Ahí que se ve Una esquina Y pues aparece por ahí A la derecha Luego se ve en el fondo Que se puede diferenciar Como dos torres Como dos edificios altos Y luego el de la izquierda Que es otro edificio alto Pero en el medio Aparece esta figura Que antes estábamos viendo Pero la figura esta Es literalmente la misma Pero con más zoom Y se ve mejor Aquí podemos hacer más teorías Creo que esto va a ser El cangrejo puesto En la espalda del cangrejo Ya que los personajes Están de pie A dos patas Por lo que es la espalda Y lo de abajo Es el cangrejo Que está En Boom Beach A ver Realmente No va a ser ese cangrejo El de Boom Beach Pero Es que la idea Que ponen abajo Está muy bien Porque es como un cangrejo ¿Ves? A dos patas Y es que la idea O sea Lo que quieren mostrar Está bien Porque Lo que quieren mostrar Básicamente Es el cangrejo A dos patas De pie Como andando No va a ser ese cangrejo Obviamente Pero Eso de ahí al fondo Es el cangrejo seguro Ya he dicho antes Que se encontró Un agujero de cangrejo Eso de ahí Va a ser El cangrejo Y ya chicos Lo que me vuelve loco Lo que me deja rayado Lo que ya me deja Nashi loco Es que La skin de Pam Salió hoy ¿Vale? La skin de Pam Ha salido hoy Y si nos fijamos Esto ya es para liarla Abasto Tiene colgando De la mochila Colgando De lo que viene siendo La mochila De la torreta De curación Tiene un cangrejo Colgando Esto ya Deja claramente O sea Esto ya Deja ya Totalmente abierto Que es un cangrejo El nuevo brawler Porque es que Ha aparecido Eso El cangrejo colosal Se ve ahí Una silueta Que hemos estado aquí Hace nada Hablando de ella Viendo Básicamente Viendo eso ¿No? Que A ver que puede ser Esa figura Esa silueta Y Pam Tiene literalmente Un cangrejo Colgado De la mochila Sabemos que también Tenía antes Un collar de Nani Así que Pam Es literalmente El brawler Que todo lo revela Porque tenía Que si es todo Nani Que si es todo De jessi Así que realmente Tener un cangrejo Ahí Hace referencia A que el próximo Brawler Va a ser un cangrejo Y ahora chicos Os voy a comentar Cual va a ser La calidad De este brawler Cual pienso yo Que va a ser Su calidad Hablando un poquito Por encima Vale No estoy seguro No estoy Obviamente Nada seguro Pero según Mi experiencia En el juego Os voy a dar Una especie De apuesta Voy a hacer Como una especie De predicción De que puede ser Yo creo Que este brawler Va a ser Del camino De trofeos Chicos Y diréis ¿Por qué? Si os fijáis O si os dais cuenta El año pasado Tuvimos un personaje Nuevo Por esta época Que fue El personaje De 8 bit También salió En verano Y fue directamente A camino De trofeos Y yo creo Que este personaje Cangrejo Va a ir también Directamente Camino de trofeos Ya que pues Se quedó En las 8000 copas Creo Se quedó por ahí A medio Por el hecho De que se quedó El último brawler A las 8000 copas Y creo Que ya Me voy a poner En modo Super predictivo Va a salir Camino de trofeos A las 10.000 copas Y diréis ¿Por qué? Tenemos A 8 bit En las 6.000 A ENF En las 8.000 Y ya quedaría 10.000 copas Personaje nuevo Cangrejo Ya que Pues lo he dicho Antes No Salió Personaje Año pasado En verano Por esta fecha Salió un personaje De camino de trofeos Que fue 8 bit Y pues Ya tocaría uno Ya llevan Desde ENF O sea Desde hace casi un año Sin poner ningún Camino de trofeos Así que creo que Ya debía estar tocando uno Ya que la gente Pusea más copas Y el tiempo Ha pasado Ya la gente Tiene más trofeos De media Por lo que La 10.000 copas Para muchísima gente Ya no es un reto Hace medio año Llegar a 10.000 copas Era complicadísimo Y hace ya Mucho tiempo Que la gente Que yo Con la que yo juego A las 10.000 Llega fácilmente O sea La gente que ni siquiera juega Tiene 9.000 copas O sea Para que veáis Que a las 10.000 No es complicado Y creo que a las 10.000 Va a ser Su puesto Porque ya es que Épico Mítico Ya son demasiados Así que creo que Va a estar ahí Y nada chicos Suscribiros todo el mundo Al canal Para ver más vídeos Como estos Y para poder saber Todo lo nuevo Al momento Así que nada gente Chao 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 chao